Cámara, pivote y rin. Hoy les voy a platicar sobre uno de los lugares representativos de Chilangolandia y de los más solicitados, la vulcanizadora. De su origen poco se sabe, pero todos coinciden que fue gracias a la vulcanización que surgió. Este proceso fue descubierto accidentalmente por el inventor estadounidense Charles Goodyear. Sí, el de las llantas. En 1839, al volcar un recipiente de azufre y caucho encima de una estufa. A este instante, Goodyear lo llamó vulcanización, en honor al dios del fuego vulcano. Pero ahí no se acaba esta historia, mis chamacos. En nuestro país, las vulcanizadoras surgieron a inicios del siglo XX, cuando el automóvil y las carreteras empezaron a hacerse populares. Aquí en Chilangolandia, en la Benito Juárez, encontramos una vulcanizadora bien chida y siempre al tiro, el negro. En este lugar se reparan, balancean, cambian y venden llantas para autos y camionetas. La vulcanizadora es atendida por José de Jesús Otelo Guzmán, a quien no le gusta que le digan talachero. Nuestro querido Chucho es originario de la Ciudad de México y tiene 65 años. Lleva nada más y nada menos 53 años como vulcanizador. Inició su carrera a lo grande al reparar miles de llantas de tráiler. Camiones de pasajeros y Thornton. Y si esto no le sorprende, valedores, les cuento que él es autodidacta y todo lo aprendió de ver, practicar y leer manuales de carros y llantas. Hace 49 años mi papá tenía ganas de poner una vulcanizadora y en honor a mi padre me empecé a enseñar a reparar llantas. Y posteriormente seguí el comercio, ya que me di cuenta que comercializando llantas también era algo bueno para obtener dinero. Esta vulcanizadora es un negocio familiar. Ahí trabajan dos hijos del maestro, José de Jesús y Sebastián. Ellos aprendieron gracias a su papá lo básico de este oficio y se han perfeccionado con los avances tecnológicos de hoy. Y aquí a esta colonia hace 22 años, 23 años para ser exacto. Y bueno, he estado trabajando, mis hijos aquí crecieron y hoy son las personas que se encargan de este negocio. En esta vulcanizadora siempre hay harta chamba. Se cambian hasta 90 llantas al día, sobre todo de camionetas familiares, automóviles compactos, de lujo y deportivos. ¡Ay, no más! Afortunadamente tenemos mucho trabajo, ¿no? Tenemos mucho... a pesar de que se ha dado la pandemia o vino la pandemia, hemos pasado varias cosas como el terremoto y ahora la pandemia y nosotros hemos podido seguir adelante porque somos un negocio que tiene que ser necesario para reparar las llantas, ya que hay llantas de ambulancias, de patrullas. Nosotros afortunadamente fuimos elegidos como tantas vulcanizadoras para entrar en los negocios necesarios para no cerrar y eso pues nos ha beneficiado. Ser reparador de neumáticos es un noble oficio e implica profesionalismo, respeto y sinceridad, pero también conlleva muchos insabores. Todo puede suceder, ¿no? Puede suceder que, por ejemplo, una persona, porque luego tenemos bastante trabajo, aproveche y nos dé un billete falso. Hay veces que igual nosotros, pues como somos honestos, también pensamos que toda la gente es honesta y se nos han ido sin pagar cuando estamos entretenidos aquí con el trabajo. O sea, ellos se hacen los disimulados y cuando acordamos ya no está... ya se arrancó y pues se fue sin pagar. En la vulcanizadora El Negro, usted siempre tendrá reparaciones de gran calidad y a los mejores precios, de 80 hasta los 150 pesitos. Así que ya saben, si necesitan hacer alguna reparación, acudan a esta vulcanizadora en la calle Doctor José María Ibertis, 1133, esquina con Ángel Urraza. El horario es de 9 a 21 horas, todos los días. Bueno, valedores, aquí se rompió una taza y cada quien para su house. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!